Vamos a cambiarnos de escenario político, vamos a seguir hablando de temas políticos, pero ahora con el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, con Baltasar Samodio Gortés. Ayer este partido también tuvo una reunión de consejo y bueno, ahí se presentaron las cosas de otra manera. Baltasar, ¿cómo estás? Bien, Asmoldo, buenas tardes. Con el gusto de saludarte siempre y agradecerte el espacio. Bueno, no solo los panistas tenían ayer actividad, también ustedes se ponen de acuerdo luego, o ¿qué pasa? ¿Por qué coinciden estas cosas? No, 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 en lo absoluto. Y menos en las maneras. Creo que hay una situación más compleja a partir de intereses, que me parece que es fundamentalmente la disputa del poder por el poder, más que el servicio a la población u otras cosas. Bueno, te voy a preguntar de eso también, pero platícame primero, ¿qué pasó? Supimos que algunos consejeros abandonaron el recinto, algunas corrientes, bueno, el alcalde de Cortázar, por ejemplo. ¿Qué está pasando en el Partido de la Revolución Democrática? ¿También es lucha del poder por el poder, Baltasar? No, me parece que hay una situación distinta. Te comento, bueno, el día de ayer fue convocado un consejo extraordinario, con el propósito de, bueno, eran fundamentalmente tres temas. Uno, el asunto de la discusión, de la revisión del entorno político estatal, el tema concreto de partido, y el tema de rendir informe financiero. Y en ese marco, bueno, aproximadamente a las doce del día... ¿Cuántos consejeros son estatales? En total, el consejo estatal se compone aproximadamente de ciento cuarenta y tres consejeros. Y de ellos, en una segunda convocatoria, basta con un tercio. Entonces, estaba convocado el consejo en primera convocatoria a las once de la mañana, y en segunda a las doce. Y siendo las doce, yo inicio el consejo estatal con una lista de asistencia de cuarenta y ocho consejeros, más algunos... ¿Ya se ven salidos los cincuenta y tantos de las otras corrientes, Baltasar? Sí, no puedo precisar números, pero sí este... ¿Pero cuál fue el motivo del conflicto, de la, no sé, de la discordancia? Bueno, se habla de alguna circunstancia o se argumenta algún tema relativo al tema de finanzas. Y decirlo con toda precisión, como lo planteaba yo el día de ayer, incluso en el propio consejo, pues bueno, hay la disposición plena de la revisión de lo que se haya... de lo que ha ingresado y de lo que se ha ejercido de manera transparente. Incluso... Pero se salen antes de que tú rindas el informe. Así es, así es. Pues ya no hubo manera de debatirlo. Así es. Pero bueno, independientemente del propio consejo, es decirlo, el tema de transparencia nos obliga a subir en términos generales el asunto de todo lo que se ejerce de manera trimestral. Ante el propio INE se rinden informes trimestrales, ahorita vamos en tiempo y forma, y en el propio consejo estatal se rinden informes trimestrales y hasta el momento vamos al corriente. No hay nada más de fondo. Sabemos que Hugo Estefania quiere ser candidato a gobernador. ¿Algún subtexto ahí que sea lo que le mete este ruido? Bueno, mira, yo creo que las aspiraciones son legítimas. Todo el mundo tiene la posibilidad del derecho y, bueno, habrá el momento de entrar a la discusión y la revisión del tema. Ahorita, solamente precisar, bueno, el consejo estatal se instaló, se llevó a cabo, se discutieron los temas que se tenía planteado. En términos muy generales, comentarte que, bueno, el acuerdo que se toma es que a inicios del próximo año, prácticamente estamos ya terminándolo, que a inicios del próximo año se instala una mesa en donde haya representación de todo el mundo, con total transparencia, en donde se revise y se discuta un plan de acción muy específico de cara al 2018. Pero ya adelantaste algo, veía un comunicado tuyo donde hablas ya de algunos lineamientos hacia 2018, lineamientos políticos. Así es. Esa sería tu propuesta a discutir. Así es, es parte de ello. Vemos un escenario no sencillo, un escenario complejo, una crisis severa por la cual estamos atravesando como partido y como instituciones. Y me parece que el reto no es menor, implica el cómo el partido realmente se convierte en un instrumento al servicio de la sociedad y no para los intereses de quienes estamos conviviendo al interior. ¿Les está robando Auditorio Morena en Guanajuato? Votantes... Yo creo que no es por ahí, pero independientemente de la competencia entre los partidos de la propia izquierda, a mí me parece que lo fundamental es cómo redignificas el ejercicio de la política, cómo en realidad un partido o los partidos se convierten en un instrumento al servicio de la sociedad, ayudan, contribuyen a la mejora de las condiciones de vida, más allá de la competencia netamente electoral al final del día. ¿Cómo ves al gobierno panista? ¿Cómo ves todo lo que está pasando allá? Bueno, creo que todo... Les discutimos mucho que a veces no son lo suficientemente oposición. Bueno, plantear un tema con toda claridad, hemos estado insistiendo nosotros, señalando los temas, me queda claro que en ocasiones hace falta algún nivel de dinámica para mayor contundencia, por varias razones, sin embargo, es decir que vemos una acción nacional o más bien un gobierno del Estado ya metido en la campaña de cara al 2018, lo que el día de ayer se dio en el Consejo Estatal de Acción Nacional, pues no es otra cosa más que eso, ¿no? Y en donde... O sea, ¿tú sí ves que están construyendo un precandidato desde los programas públicos? Sin duda, lo que comentábamos el otro día contigo en tu programa, hay claridad, aunque Diego Sinué, secretario de Desarrollo Social, dice que él no ha manifestado expresamente, pues bueno, lo cierto es de que es evidente la pretensión, que es evidente que están haciendo uso de los espacios públicos para efecto de una promoción, y bueno, veíamos las declaraciones y los señalamientos de Torres Graciano en el mismo sentido, que bueno, pues no... Ya se puso perredista Torres Graciano. ¿Perdón? Ya se puso perredista, digo. Se queja de que el aparato de gobierno lo está plancheando. Yo creo que al final del día no canta tan mal a la ranchera, simplemente vimos su campaña, el despliegue que realiza con el pretexto de su informe de actividades, y que al final del día es a lo mismo, es contribuir desde el uso de los espacios públicos que se les han otorgado tanto al uno en calidad de senador como al otro en calidad del secretario de gobierno, perdón, del secretario de desarrollo social, para efecto de hacerse promoción de cara a una pretensión político-electoral muy abierta. Bueno, y ante esto, cambiar las actitudes en el PRD, cambiar la forma de debatir con el gobierno, ¿qué estás planteando para 2018? Es parte de lo que requerimos discutir e instrumentar de manera muy clara al interior del partido, el que haya una voz crítica, reiterar, hemos estado señalando de manera consistente los temas que nos parece que es necesario señalar en cuanto a las omisiones o las acciones errores de parte del gobierno del Estado. Sin embargo, sí hace falta estructurar de manera orgánico-partidaria un mayor nivel de acción, la coordinación estrecha entre la dirección estatal y la Cámara de Diputados, y adicionalmente, bueno, pues ya el despliegue de lo que implica territorialmente para efecto destacamentario del partido y que se convierta en un instrumento útil y atractivo para los guanajuatenses de cara al 2018. Muy bien. ¿Ves riesgos de retroceso en 2018 para ustedes y no se ponen las pilas, Baltzar? Yo veo un escenario no sencillo, muy complejo, muy cuesta arriba, si no hacemos la tarea de manera adecuada. ¿Vas a buscar a estos integrantes del Consejo que abandonaron ayer la sesión? Perdón, no es... ¿Vas a buscarlos? ¿Vas a establecer puentes con ellos? Nunca se han cerrado las puertas. La puerta del diálogo, de la discusión, del debate siempre está abierta. Hay instancias intrapartidarias que funcionan en ese sentido. Todos los órganos de dirección del partido, caso congreso, comité ejecutivo estatal, tiene representación plena de todas las expresiones que convivieron en el interior del partido. El propio Consejo, y sin embargo, de manera unilateral o multilateral o bilateral, siempre está abierta la puerta al diálogo, al debate, a la exposición de ideas y ver qué se le busca o qué se le hace para tratar de construir una mejor alternativa como partido. Y reitero, sobre todo, que al final del día se convierta en ese instrumento que se requiere para la sociedad. Pues vamos a seguir atentos los pasos del PRD. Estamos en contacto. Y entonces las finanzas y los estados de cuenta, los estados financieros del PRD, ¿están disponibles en Internet para todo público? Hay disponibilidad de algunas cosas, sin embargo, con disposición plena de entregar la información que se requiera sin mayor contratiempo. ¿Ya tienen portal de transparencia ustedes como PRD Guanajuato? Sí, sí se está habilitado en la página del partido y de manera trimestral se suben los informes financieros. Y reitero, con total disponibilidad o disposición de transparentar y de entregar lo que haya necesidad de hacer sin problema. Muy bien. Balsar, muchas gracias. Un abrazo, buen día. Buen día. Bueno, ahora nos fuimos a conocer lo que estaba pasando en el PRD. Vamos a regresar al planto. Ya tenemos una entrevista confirmada con Humberto Andrade y estamos tratando de localizar a Fernando Torres Graciano para tener un panorama más completo de lo que pasó el día de ayer y de lo que viene en Acción Nacional en los próximos meses. Pero primero una pausa.